Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos, todos quieren opinar, caramba. Sí, sí. Yeah, todos quieren opinar. Que hable el pueblo. Que venga la gente, que venga el pueblo, que venga la gente. Mire, están investigando a Freddy Pérez. Sí, eso vi. La Dirección General de Impuestos Internos le montó un operativo a Freddy Pérez. Freddy Pérez, dirigente del PLD, de la época de Leonel, uno de los financistas de Leonel Fernández. Ah, caracas. Que construyó un edificio que se lo alquiló al Banco de Reservas. Tiene uno, y después se lo vendió. Se lo vendió. Primero estaba alquilado. Me dijo, espérate, porque hubo una negociación. No con manancia. Entonces, Pérez. Se lo alquilaron por todos los cuartos del mundo. Así sí es bueno construir, así yo soy ingeniero. Yo hago la obra y se la vendo a mi mismo gobierno, donde yo tengo todas las influencias. Y me van a dar lo que a mí me dé la gana por ese bien. Freddy Pérez, supuestamente, dice, la gente de la Dirección General de Impuestos Internos, pagó un soborno. Sí. Usted sabe que a veces uno tiene problemita para los comprobantes fiscales. Las certificaciones que no salen y te paran un negocio. Se metió allá de cabeza Freddy, supuestamente. Pagó unos 31 millones. ¡Ay, mi madre! ¡Túquete! Pagó un dinero. En el gobierno más serio de este país. Eso fue en el 2017. Por un monto vendió ese inmueble de 124 millones 235 mil 146.68 pesos. Casi 125 millones de pesos. Le vendió ese bien que tiene un rebú con un socio por ese bien también, para que ustedes sepan. Sí, porque esos asuntos entre mafiosos terminan mal casi siempre. Casi siempre terminan mal. ¿Y cuál fue el que salió limpio de la política en ese gobierno? Mira, muchachos. Hay unos asuntos en salud pública. Con una hermana de Danilo Medina. ¡Otra! Unos asuntos feos. De la señora que estaba encargada de dar los permisos para los medicamentos. Y este era un medicamento de alto costo para pacientes que se estaban vializando. Y supuestamente ella llegó donde la muchacha que daba los permisos y le tiró. Le dijo, mire, firme eso, séllelo y certifíquelo. Y le dijo, no, eso está en investigación todavía. Eso es un proceso. Cállese. Y fírmelo. Come él. La agarró por los moños y le dio dos, tres galletas. Así mismo, militarmente. La hermana de Danilo. Llegó con tres o cuatro de esos come gente. Rodearon a la muchacha. Al final, tuvieron que sacarla de ahí y mandarla para su casa. La muchacha como asesora. Como asesora en ese asunto, trabajando desde su casa. Y cuando ella preguntó, pero ¿por qué me hacen eso? Eso viene de Palacio. Esa es la hermana del presidente. Toma ahí. Y a Danilo nadie lo quiere investigar. Hablando de cientos de millones de pesos. ¡Hola! Ok. Y Pólito lo protege. Mira, tú sabes quién es el sorcio de Freddy Pérez. ¿Quién? Ay, Carlos Gómez. Ellos son los dueños de ese edificio que lo vendieron. El senador de Moca, Carlos Gómez. Sí, ese. Míralo aquí, ¿dónde está? El senador perremista de Moca, Carlos Gómez. Sí. El hombre de las recargas. Mira, José, yo vivo en Nueva York, pero yo vivo las 24 horas chequeando todo allá. A mí nadie me cuenta nada. Carlos Gómez. ¿Y tú crees que jalen a Carlos Gómez? ¿Qué es lo que van a jalar, José? Lo van a jalar. Ese paro que le cerró hace tiempo. Y comiencen. Eso es bulla. Eso es bulla. Comiencen a ver a partir de ahora. ¿O no será enderezando? La cantidad de casos que van a comenzar a sacar para reventar a Leonel. ¿O no será enderezando a Freddy Pérez? ¿Qué tal? No, no, no. Atiende ahora. Ese es un financista. Freddy Pérez es un financista de Leonel. A Leonel le van a dar entre bocachica y la caleta. Porque Leonel. Ha salido a hablar mucho. Un muchacho enfrentando a sus socios del PRM. Le van a comenzar a comer por debajo. La operación. Ya le sacaron a Freddy Pérez. 37 millones fue el soborno, supuestamente. Vendieron por 31 millones de dólares el edificio. Sacando a Freddy Pérez el level otro demócrata. Carlos Gómez. Ajá. Ese tiene inmunidad parlamentaria. Sí, pero hay jueces especiales. Allá en la Suprema. ¡Hola! No, no, no.